Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ay Uh, desde que nos vimos Piensan cómo nos comimos Ay Después dividimos cada cual por su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás buena No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a Glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro, I go where she go Llamo a mí, dime a ver I wanna feel the pusillaga Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Yo sé que fue una noche na' más Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho a tu hinta me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo encendía Jugando contigo como si fuera a ser día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiándome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y eso es En el tequila ahogándome Y eso es Que si me ven con otra en una blazada Y eso es Yo no seré solo para decirte lo mucho que lo siento El negrito paró Yo traté de manejarme pero tú no cooperas, tú no cooperas Con eso que tú haces sube mi bellaquera, mi bellaquera De noche te da ganas de verme más Pa' chingarme ver fumar A la una te rapto y a la tuyo te parto Tres de la mañana un chingando borracho Tú te pones matiola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy A la una te rapto y a la tuyo te parto Tres de la mañana un chingando borracho Tú te pones matiola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy Tú te pones bien borracha pa' que yo te parta Me lo reza pa' que yo me vaya en alta Es bella, aquí te lo resalta De medallo con el culo de Santa Marta Dírame, no escuche lo que dicen tus amigas Lo que pasa es que ya quieres, solo dígame Los diamantes todos son tuyos aunque tengas mil mujeres Y tú lo sabes, por eso es que te quedaste Y de todo lo que ha pasado ya te olvidaste Vivimos y lo borraste, mintió y tú lo botaste El viernes siendo la chaquera y tú piqué que superaste A la una te rapto y a la dos yo te parto Tras de la mañana ven chingando borracho Tú te pones matiola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy A la una te rapto y a la dos yo te parto Tras de la mañana ven chingando borracho Tú te pones matiola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy El amor no existe, bebé Te lo dije, caso no me hiciste Tú te envolviste y tu corazón me lo expusiste, bebé Dice mi hija y más nunca te fuiste Me lo cogiste y adentro de ti te lo pusiste, bebé Dime cuántas veces fue que me mentiste Y me divariaste pa' no mostrar que te enchulaste, bebé Sé que tú misma te cuidas de todos los cantes Porque ha sufrido cuando nunca lo merecí, bebé Mami, vente a dormir conmigo Hacemos el amor o nos chingamos siendo amigos Y ahorita con carita de angelito Baby, yo no sé en qué yo me metí contigo No sé qué somos, pero se siente ya rico Cuando yo te aprieto, la naquita y te fornico Lo hicimos en el jacuzzi, la pasamos chido Está rica, mi amor, a ti nadie te quita el brillo Ozuna Rebata la multa, baby Anuel, Anuel Riquedai Davi Music Oh, 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 oh Ay, Dios mío Ay, Dios mío Oye, mi amor, ahorita actívese Que voy pa'l party Me dices si lo quieres esmejar Yo te meto en Cali Con todas las negras, la gata feliz Venir sin ropa es necesario Gapas oscuras, salir el sol Ay, cómo vela de rico, mi amor Estaba retiradita de la calle Pero el perreíto le siento mejor Dentro de la discoteca, la botella, el privado Y ahí pico en la pandilla y como diez culos al lado ¿Qué? Yo sé que estás queriendo dármelo Ninguna me ha negado Eso me pasa actual desde que estoy volado Traje al Fercho de Miami Lo metimos pa'l poblado Fiesta élite, yo soy un invitado Perdónenme si me enfrenteando Es que ahora estoy viendo lo que me soñé de pelado Otra noche lo va a gastar bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le va a dar Lo que me pida, lo que me pida Cómo es pa' que me suelte ese bicho Cómo sería Esa cuál es esa, me El piso lleno de billetes Todas las baby sueltas como garante Azaradita con la rata y el siete La nota subiendo como covete Todo solo en mera energía Baila, no te despidas Mamacita, qué rico sería Tú y yo hasta el otro día Ahora sí quieres volver Porque viste que hoy estoy mejor que ayer Me quiere hacer daño y me quieren volver Ella llegó desde que vio, desde que me aumentó el poder Ahora solo está llamando pa' coger Ahora sí quieres volver Porque viste que hoy estoy mejor que ayer Me quiere hacer daño y me quieren volver Ella llegó desde que vio, desde que me aumentó el poder Ahora solamente llama pa' coger Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida ¿Cómo es pa' que me suelte ese ficho? ¿Cómo sería? Tremendosa asesina con un flow para moestar Todo el mundo mira pero a ella le da igual Carole y Cali, yo chees La combi perfecta pa' olvidarse de ese model Tú, la nena está ascendida, se me pega como un tatu Yo me doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Tremendosa asesina con un tatu Es que una vez que yo lo prendo nunca paro, paro Ten cuidado que yo no hablo, yo disparo, paro Si que aún no sabes te lo dejo claro, claro Que jugar conmigo siempre sale caro Reggaeton suave, labios mordidos Diamantes que le bajan por el ombligo A más de uno ya está perdido Una muñequita y una pelita de tino Dale bien suave, estás advertido Que es bien probable que te envicies conmigo Y si tú quieres de lo prohibido Yo te doy duro mami, yo te castigo Uh, la nena está ascendida, se me pega como un tatu Yo me doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Uh, como un tatu Uh, vea yo soy suavecita como miel y coco Siempre rica dulce como arepas de choclo Y solo con mi mirada ella se puso mojada De una vía se pone loquita cuando yo llego María, Jenny, Catalina y Sonia Amo mis brasileñas y mis colombianas Dominicanas, borricuas, amo mis mexicanas Y esta noche soy lesbiana, tú me das las ganas Uh, la nena está ascendida, se me pega como un tatu Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Uh, como un tatu La baby está agresiva con esa carita cute La tiene bien montada y todo su negruco Paldita corta y otro pa' salir por el sonrúco Ese culito suyo o todas las tiene en la luz Un brillito de tropeiro y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa nadie Muestra una que tiene ahí pa' yo probarle Que ya yo estoy calientita, ven y caile Un brillito de tropeiro y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa nadie Ese desnudo yo no dejaba de mirarle Ese tatuaje en la espaldita me dejó sin aire Uh, la nena está ascendida, se me pega como un tatu Yo te doy garantía que nadie está más chimba que tú Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Uh, como un tatu Ey, mami, cómo se le ve rico ese tatuaje ¿Hasta dónde le llega, maestro, pues yo veo? Rec, 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 rec Yeah Bad girl La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira, el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, té Yo me puse el short last jordan en los pies Pa' moverlo como es chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfumado, arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone en puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché, papi, yo estoy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú te has puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro, que es lo que me vas a decir Dile toki, que me quieres a venir La cadena le brilla en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Como me miren, deseo se le ve Él me pasa lo que fuma, lo pa' te Y él me puso el cholo, yo no en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Cada buena y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo Duro Chulo Cada buena y en la cama doy duro Chulo Ay, duro Duro Si me deja rapidito ten chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay, Dios mío, mami, yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pásame del pudo Te jégate, muévete, ma' tú no querías fuertes Pégame ese culo, pa' tú no tienes billetes Te lo to' abajo, si te caes yo te subo Pero no me dio, si un pecado se comete Chiquitita con alga grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora Ya me to' después le subió Me pone cacho, no me pone mal Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Duro, 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 duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Duro, duro, duro Tienes cara que en la cama te da duro Chulo, duro, duro Chulo 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 pattern Ya no quiero estar sin ti Faria no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nube Un masajito pa' que después me suelte ese uva Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbares tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago son, 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 son Qué rico ese buba, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Dulcecita flow trululú Cremita de coco nube Un masajito pa' que después me suelte ese buba, lú Las camas de tú, 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 tú A mí que me hizo a vudú de todas las mujeres que en el mundo las más chimbares tú Ese culito en el mundo las más chimbares tú Ese culito esquina y se le vetó por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater Eres la otra más nunca hay piriña Tú y yo, hey, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y enseguida de todas las mujeres que en el mundo las más chimbares tú Y enseguida de todas las mujeres que en el mundo las más chimbares tú Tú y ese hujú die bebé, you Mision, baby, you con más joón Há una cosa en la época Há una cosa sobre la razón Ese un ristón, soy con tu cari Even túnyás, me muy buena Há una cosa la緊 Es un ristón Há una cosa en la época Há una cosa Há una cosa en la época When we started kissing, sexy, cuddling Recording this, got me your name You got to know that man I've been celosa Me just want you, make you come cool, lulosa Primita de coco no Un masajito pa' que después me suelte ese uvalu Las camas de tu, tu, tu Pa' mi que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbades tú Me hace falta a tu, 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 tu A tu foto le hago zoom, 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 zoom Que rico ese uvalu, lulu, lulu Contigo el cielo era azul, 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 azul Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños, no sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Oh, sí, no sé quién tomó ¡Hola! 1 4 Imaginándote, metiéndome de todo Preguntándole a Dios el por qué No me levanto tocándote Aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loco Me escondo humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi short Regresa ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brilla el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro Así en por él te adoro Te convertiste en mi vicio Baby te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea por favor Vale la pena esperarte Baby no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Baby Comiéndome los luces y tú los pares Viendo whisky y fumando hogares Tirando celulares Depresivo el care Buscando una shorty Que el corazón me repare Que me ve si me lo pare Pero No hay una que a ti se compare No, no No, no No, no No, no Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y extrañarte se volvió mi diario Trae tostón arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Menos sobre te menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti Pues me gusta tu silueta Está igual cuando he torciado Por si usted es la metralleta Bien dejarte sanar Es el que está en la camioneta Un pase de lavada Bien trabada está en la jeta Ey Y sabe que me respetan Sigo pa'lanto Las botellas se revientan Me lleva a usted de mora Directito al cinco letras Ey Directito al cinco letras En la mojada Y yo me acuerdo de ti Medio en sala Soy un perico Por olvidarme de ti Ando manejando Por las calles Donde te vi Traigo la fory Pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque Trae toston Arriba del combo Y las babies Y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Medio sube de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de oro Pa'l jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dolor a los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace a un lao Si me ven bien montao En mi mojada Yo me acuerdo de ti Me dio un salazo Y un perico Pa' olvidarme de ti Ando manejando Por las calles Donde te vi Traigo la fory Para el gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque Trae toston Arriba del combo Y las babies Y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Medio sube de menta Quiere que Se lo den La camioneta Quiere que Se lo meta Proba una mole Y se calienta Se viene Y ni la piensa Déjate ver Dime si va pa' la calle Bebé Estoy en el case Pensándote otra vez Quiero pichar Pero me salió al revés Ando por Santos Ese rondando Y en ti me paso pensando En la disco En la disco Como estaba Guayándome Habían otras Pero les piché Me puse las gafas Las tengo Pa' tapar La nota Invito Pero tus besos Me derrotan La música en alta El dembow Como a sota La luz se temada Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé No te hagas Tú eres Son Yo sé Todo lo que Tú escondes Tú y yo Vamos a ser más Una noche Y mientras Me calientas Dejo todo Lo que Nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Nos matamos Donde sea Calla Y ta bella Que a Por más Que uno Desfrontea La bebé Nunca Gratea Fluya 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 Tú eres Más mía Que tuya Te puse La esposa Si montaste La patrulla Y el escote Te lo vi No es un mes Pero va a abrir Tu pediste Un salvo y carro Y en la guagua Te lo di Es que aguante Eso es lo que Hace un buen amante Hace las cosas Interesantes Poco picantes Pero elegantes Tantas joyeras Y nadie Viste ese diamante Nos matamos Donde sea Calla Y ta bella Que a Por más Que uno Le frontea La bebé Nunca La tea Dale Dale Tabao Que ese culo Responde Bebé No te hagas Tú eres Sonder Yo sé Todo lo que Tú escondes Tú y yo Vamos a ser Más de una noche Y mientras Me calientas Veo todo Lo que Nunca Me cuentas El party Es más cabrón Si tú te sueltas El party Es más cabrón Si tú te sueltas Hoy en el puto Bebé Pero estoy pendiente De ti Los pines Están full La moto Full de gasolina Pista Soclima Chean Con la guay Y me dice Fercho Que rico Se lo metí Esa noche Hangueo De fumeteo Contigo Todos los parties Son de perreo Bebé Cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes Mami Yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti Arreglándote Cuento correr por la mía Relájate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó En tu piel Y mientras Me calientas Veo todo Lo que Nunca Me cuentas El party Es más cabrón Si tú te sueltas Dale hasta abajo Que ese culo Responde Bebé No te hagas Tú eres Son Yo sé Todo lo que Tú escondes Tú y yo Vamos a ser Más de una noche Y mientras Me calientas Veo todo Lo que Nunca Me cuentas El party Es más cabrón Si tú te sueltas El party Es más cabrón Si tú te sueltas Resistencia Escueados Ando por Santos Y rondando Y en ti Me paso pensando Y la disco Cuando estaba Apoyándome Había otra Pero la piche Estás llamando A la línea Del perreo Para llamadas internacionales Marca el 569 Me está llamando Un bellaco Que me diga Dónde y cuándo Que me meta Todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando Hace rato Te quiero ponerte En cuasos Yo sé que tú Quieres un vato Que le de cortes Bellaco Na ma Pra ti poteo Candy perreo Ese bellaco Chileno deseo Lo que tú digas Chacal Yo te creo Esos tatuajes Es el cuello Te leo Chiquita como Polipacket Veme papi Papi Quiero que tú Me toques Si tú Tú me llamas Al celu Quiero que me choques Tú ya sabes Que en la calle Soy reina del bloque Se sabe que soy la dura Traigo perra a la cintura La dueña de la censura Que me falta la cordura Pa' mí puse una hermosura Tu novio le pongo dura Conmigo nada segura Trátame como basura Exótica Me pongo bien bellaca Soy tu mami Rica Dulce pero bien maníaca Haciendo el yarn fly En la cama Quiero otra acá Papi Yo te dejo Que me ponga cuatro patas Llamando un bellaco Que me diga Dónde y cuándo Que me metas Todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando Hace rato Te quiero ponerte En cuatro Yo sé que tú Que eres un vato Que le te cortes Bellaco A ella le gustan Chacales Que anden con los metales La morra Todas le copian Pero a ninguna Le sale Con la baby Ni no sale Pa' que no se me compare En Jordan Salto los pedales Estáis terrible rica Bastardar Y la concha De tu madre Te gustan mis poesías Esa total Esta noche va a germir Bendiciones para el doctor Que te hizo la cirugía Tu pollo Lo voy a poner A comerme comida Yo te voy a chingar por ley Contando plata De gente De los dieciséis No hay trade Te voy a hacer tu milkshake Te lo voy a meter tan fuerte Que me vas a gritar No mames Wey Ok Mi morrita Está bonita Es el corte fresita Me cita Exquisita Taito arriba Te enamoro la primera cita Mi morrita Está bonita Es el corte fresita Me cita Exquisita Taito arriba Te enamoro la primera cita Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuasro Yo sé que tú quieres un vato Que le te cortes bellaco Me está llamando un bellaco Que me diga dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? Yerimo La que te Los chilenos por detrás Los chilenos mis Mátalos papi DJ Kire Es el Jordan Me dice Yo yo tu madre Ja 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 Mua La que te Me cesto Me cesto La que te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.